No digas más que ya no hay nada más que hablar Se terminó, ahora solo queda decir adiós No hay más que hablar que ya está dicho Y es la triste realidad que nuestro amor se ha terminado Así no más, así no más No digas más, pues el culpable fuiste tú Y no supiste comprender todo el amor que yo te di Que yo te di No digas más, pues ese adiós es el final Aunque me duela por igual No digas más No digas más No hay más que hablar que ya está dicho Y es la triste realidad que nuestro amor se terminaba Así no más, así no más No digas más, pues el culpable fuiste tú Que no supiste comprender todo el amor que yo te di Que yo te di No digas más Pues ese adiós es el final Aunque me duela por igual No digas más 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 Gracias por ver el video.